En otras cosas, el gobernador de Bacalifornia, Jaime Bonilla, se fue muy duro contra los empresarios, concesionarios del aeropuerto de Tijuana, que son los del grupo aeropuertuario del Pacífico. Al gobernador le molestó, al parecer, un tuit de un directivo de ese aeropuerto, el señor Alfonso Núñez, por el operativo sanitario que anoche se hizo en ese aeropuerto y que cerró el aeropuerto, lo hizo la autoridad municipal de Tijuana, y cerró el aeropuerto de Tijuana. Esto dijo el gobernador. De esa manera se expresa el aeropuerto, los funcionarios del aeropuerto, de sus autoridades, de sus ciudadanos. Ellos son una empresa extranjera española, de los que nos conquistaron hace como por 300 años, y ahora vienen y hacen ese tipo de acciones. Y es lo que les mandan decir a todos los bajacalifornianos. ¿Qué? Bueno, ayer fue el presidente López Obrador, que se fue contra los españoles, y hoy, más allá del problema que tienen en Tijuana, ¿qué lleva al gobernador a decir, a recordar qué? Además, mal, porque dice que hace 400 años, serán más de 500, 520 años, que los españoles, ¿qué hicieron? ¿qué? Tiene otros datos, Ciro. No, 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 pero qué necesidad. Bueno, ¿qué fue lo que desencadenó este conflicto? Una inspección que hizo anoche fue la Comisión Estatal, fue la Comisión Estatal de Bacalifornia contra riesgos sanitarios en el aeropuerto. Al llegar, los inspectores notaron que en el área de comida había alimentos caducos, en mal estado y sin refrigerar. Y luego dijeron que encontraron un basurero cerca de la cocina donde se procesan los alimentos que van a los aviones. Esto provocó que uno de los inspectores fuera detenido por más de ocho horas por agente de la Fiscalía General de la República, por orden del personal de seguridad del aeropuerto. Lo acusaron de haber entrado a una zona prohibida. En fin, según el gobernador Jaime Bonilla, ya habían tenido problemas con los concesionarios del aeropuerto, ya que según el gobernador se han negado a pagar servicios públicos, no pagan el agua, el drenaje, el predial. Además, el ayuntamiento de Tijuana le reclama una deuda de 700 millones de pesos. Por eso el gobernador Bonilla le pidió al gobierno federal que le quite la concesión al grupo aeropuerto aéreo del Pacífico. Nada más le faltó decir y además son gachupines. Pues lo único que le faltó, Vale. Al completar este comentario.